Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Mi Recuerda que estos webinars están ofrecidos por FX4aliving y markets.com. Sí, sí, ya veo, ya veo que estáis todos súper contentos con la libra esterlina dólar. A ver, estos movimientos que hoy nos están dando más de 80 y pico pips, vamos a ver cuánto tenemos ahora ya exactamente, desde el máximo que hemos tenido un poquito antes de Frankfurt hasta el mínimo que hemos tenido hace unos minutos, son 88 pips de rango. En sólo dos horas de cotización, qué bueno, ¿vale? Comentaros que este tipo de movimientos han sido los típicos en la libra esterlina dólar durante muchos años, pero desafortunadamente finalizaron hace aproximadamente un par de años, más o menos. Con esto quiero decir que estas aperturas, con estos movimientos, aunque ahora nos pueden parecer espectaculares, era lo normal, no todos los días, 80 y pico pips y en caída libre, pero eran más o menos normales en la libra esterlina dólar el cable durante muchos años hasta hace poquitos años. De hecho, el cable, la libra esterlina dólar siempre ha sido el vehículo por excelencia preferido por todos los traders en la Citi, tanto los traders intradiarios como los traders de swing trading, ¿vale? Y os puedo asegurar que el 90 y pico por ciento de mis operaciones durante todos estos años, exceptuando estos dos últimos, que me he decantado un poco más por el euro y yen, han sido realizadas en la libra esterlina dólar, pon dólar cable. Siempre ha sido el par que más se ha movido en intradía, en la reacción después de las noticias, en la apertura europea, en general, en el rango diario. Si, por ejemplo, el euro dólar se movía 150 pips, pues la libra esterlina dólar estaba moviéndose 180, ¿vale? Incluso, hasta hace solamente dos o tres años, el trading en el euro dólar en la apertura europea no era nada recomendable. De hecho, siempre en mi escuela de trading, en FX4aliving, siempre desaconsejaba hacer trading en la apertura europea en el euro dólar, porque no se movía mucho, ¿vale? Sin embargo, en estos últimos dos o tres años, pues el euro y yen ha estado cogiendo fuerza en la apertura y el euro dólar incluso también, llegando a un momento de estar en paridad, en calidad y cantidad de movimientos con la libra esterlina dólar. Pero más que porque el euro dólar haya subido, que también un poco, porque la libra esterlina dólar ha bajado, ¿vale? Pero movimientos como los de hoy, pues primero nos recuerdan viejos tiempos, para los que llevamos en estos mercados unos cuantos añitos. Y lo segundo, pues nos marcan siempre también un punto de volatilidad en el cual no sabemos hasta qué punto esas volatilidades implícitas que teníamos antes pueden volver a recuperarse, lo cual siempre son muy buenas noticias. No obstante, dejándonos de futurologías, lo que sí que es cierto es que desde los eventos que llevamos pasando en estas últimas dos semanas que afectan a la libra esterlina dólar en referencia a este referéndum de Escocia, han dejado el mercado, han dejado los cruces contra la libra esterlina dólar con cierta volatilidad, con rangos diarios muy buenos y eso siempre, 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 siempre es bienvenido, ¿vale? Bien, ahora vamos a analizar con un poquito más... Bueno, vámonos a las news porque, aunque tenemos unas news un poco flojitas, vámonos a intentar verlas, las tenemos ahora mismo en directo. Bien, tenemos en un momento dado hipotecas, ¿vale? Dentro de dos minutos exactamente. En cuanto a los niveles, bueno, vamos a poner la línea vertical de salida. En cuanto a los niveles, como sabéis, la voy a poner... Un segundito. La voy a poner una barra a la izquierda para que la podamos ver con más detalle. Ahí está, ¿vale? Tenemos una alerta muy marcada en toda esta caída. Y por niveles, pues está muy claro que el mínimo que hemos tenido en la sesión. Y hacia arriba tenemos un montón de paraditas, ¿vale? Está claro que tenemos el techo del que hemos hablado hace muy poquito tiempo. Y podemos tener paradas intermedias, ¿vale? Del ascensor que van a estar por cualquiera de estos swings. En concreto aquí tenemos este soporte que se convertiría en resistencia, más o menos en ese nivel. De todas maneras son niveles que están bastante lejos para lo que preveo que tengamos de radiación ahora, ¿vale? Bien, 27 minutos para la salida. 27 segundos, perdón. Recordad, es un dato que nos da el número de hipotecas aprobadas de viviendas, ¿vale? De viviendas, no de oficinas, solo de viviendas, por el RBA, ¿vale? Bueno, el dato de hipotecas ya ha salido. Es ligeramente peor del esperado. Este, de todas maneras, como he comentado antes del webinar, era un grado de importancia media el de este reporte, ¿vale? No es de importancia alta. Aunque sí que es cierto que durante cierto tiempo las hipotecas han estado, las hipotecas por parte del RBA, han estado a un grado de importancia alta, pero no lo están ahora, ¿vale? Bien, mil y pico de desviación, ligeramente vías negativo, pero bueno, como estamos viendo, no está afectando mucho al movimiento. De todas maneras, vamos a cuidar con la escala, porque tenemos una escala hoy que nos engaña un poquito. Bueno, 5 o 6 pips, esto no es nada, ¿vale? Se está realizando en la dirección del movimiento, eso sí que es verdad. A la vez ha salido con cierta desviación negativa también el Public Certificate Net Borrowing, que es la diferencia del valor entre ingresos y gastos de las empresas públicas dentro de UK. Bien, vamos a quedar viéndolo un minutito más, pues acaso hay movimiento, pero en principio el BIAS por datos macro es bajista, pero con muy poquita desviación. Estamos viendo que la reacción del dato macro pues ha sido prácticamente inexistente, ¿vale? Bueno, un saludo a todos que estáis en el chat. Wilfred, bueno, hay que ir adaptándose. Si tenemos menos rangos diarios, hay que ir adaptándose a las condiciones que nos da el mercado, ir cambiando de pares, ir cambiando un poquito ligeramente de estrategia. La misma estrategia, pero igual con diferente gestión monetaria. Hay que ir adaptándose a las condiciones. No vale llorar. Bien, bueno, estamos viendo que prácticamente no hemos tenido nada de cambio en cuanto al lanzamiento del dato. Por lo tanto, vámonos a verlo con un poquito más de detalle. Estamos en gráficos de un minuto. Los diferentes puntos de entrada hemos estado viendo cómo durante la asiática, pero claro, una entrada muy temprana, a las 7 horas Madrid, nos daba ya un sell, ¿vale? Pero sí que hemos visto que de nuevo se formaba una LT justo un poquito antes de Frankfurt. Eso sí, sin un punto de entrada muy claro, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, mostrando debilidad ya durante dos ocasiones, rotura de soporte, hemos tenido varios puntos potenciales de entrada. Yo sí que es cierto que no me esperaba este acelerón después de Londres, ¿vale? Pero fijaros, nos hemos que ir hasta gráficos de 5 minutos para ver. Esta es la línea azul que nos indica los puntos de salida. Esta de aquí es, ¿veis? ¿Vale? Este soporte que en un momento dado nos marca el punto de salida con mayor alta probabilidad de salida. ¿Que el precio ha continuado bajando otros 20 pips más? Bien, vale, pero el último pips para otro. Es decir, lo puedes dejar como un runner, pero con un poco porcentaje de tus operaciones, ¿vale? De tu contrato total. La zona de mayor alta probabilidad de salida pues era claramente esta zona de suelo que teníamos que nos venía desde ayer, ¿vale? Bien, no obstante, muy bonito el recorrido. Tenemos una LT también, no solamente la que hemos dibujado en un minuto, sino en 5. Muy fuerte, ¿eh? Que nos venía, pues, desde prácticamente las últimas 24 horas. A tener en consideración también porque se ha roto a la vez que la de un minuto justo antes del pre-framefo, ¿vale? Muy bien, esto en cuanto a la libra dólar, de todas maneras, vamos a verlo en gráficos de 60 minutos para ver un poquito mejor dónde estamos con la libra esterlina dólar. Como sabéis, esta semana tenemos pocos datos macro y lo estuvimos viendo ayer en el calendario. Bien, vámonos. Ahora vamos al USIDOLAR, vamos de nuevo a la libra esterlina dólar. Ahora están gráficos diarios, vamos a gráficos de 60 minutos para ver qué nos encontramos. Estamos, pues, al igual que os dije ayer, en una especie como de zoom después de la onda expansiva que hemos tenido del post-referendum de Escocia, ¿vale? El precio está intentando encontrar su zona de equilibrio y fijaros que la zona de equilibrio está siendo, una vez más, las inmediaciones, vamos a extender esta línea incluso más, ¿vale? Las inmediaciones del precio de salida justo antes del referéndum. Bueno, no del referéndum, sino de esos datos, esa encuesta privada que tuvimos el hace ya dos sábados, ¿vale? Y que salió en prensa. Fijaros cómo nos encontramos muy cerca. Bueno, en realidad el punto de salida es este de aquí, perdonad, ¿vale? Este de aquí. Fijaros que estamos más o menos en la zona, ¿vale? En esta zona, entre lo que fue exactamente el punto de salida y el swing, que es este de aquí, que yo os indiqué que en un momento dado nos podía servir como referencia para el cierre del gap. Y que así fue durante cierto tiempo, ¿vale? Por lo tanto, vemos que el precio está durante una, dos, tres... Vamos a dibujarlo aquí. Os veo muy calladitos hoy. ¿No será que no me estáis escuchando? Un, dos, tres, un, dos, tres. Fijaros, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, ¿vale? Que estamos en esta zona previa al lanzamiento. Oye, esto es histórico. Nadie contestando. Siempre tengo... Siempre me suelo estar acostumbrado a tener el chat lleno. Me tenéis mal acostumbrado. Aquí, vale, vale. Franz dice, me gustaría saber qué herramienta de dibujo utilizas. Esta es de Mac, por si te vale. Si tienes Mac, se llama Describble. Describble. Con dos Bs. ¿Vale? Bien, vale, bueno, bueno, bueno. Ya os estáis despertando todos. Así me gusta. Bien, vale. ¿Está lloviendo en Barcelona? Antonio. Aquí en Lanzadote tenemos un día soleado, precioso. Súper bonito, muy buena temperatura, sin nada de viento. Fantástico. Bien, bueno, voy a borrar todo este garabato. Mañana festivo en Barcelona. Tony dice, en Bangkok también está soleado. Hombre, qué bueno. ¿Eh? Qué bueno. Tenéis buena época ahí y ahora más, ¿no? Porque los los monzones están finalizando ya, ¿no? En Tailandia los monzones empiezan, si mal no recuerdo, en mayo, junio, hasta septiembre, septiembre, octubre, ¿no? Terminan en octubre, efectivamente. Bien. Bien, muy bueno. Bueno, pues vamos a hacer un repasito a dónde nos encontramos. Hay pocas novedades. Vemos el euro dólar. Vamos a hacer un análisis en el euro dólar que se está moviendo. Recordad que hoy hemos tenido varios datos macro afectando la zona euro. bien. Bueno, parece que el inversor institucional ha estado un poco esperando, porque fijaros que todo el movimiento, ahora os explico un poco estas líneas verticales, ¿vale? Pero todo el movimiento alcista en el euro dólar que está bastante bien, llevamos 10, 20, 30 pips desde este punto de salida que os estoy diciendo yo y 40 pues prácticamente desde los mínimos, ¿eh? Prácticamente todo este movimiento lo está haciendo pues casi, casi, casi si te descuidas desde que hemos empezado el webinar. Bien, desde las desde las 10, ¿vale? Os comenté ayer en el webinar de seguimiento de mercado de preparación de la semana que, aunque no teníamos datos macro de importancia, sí que hoy teníamos varios obstáculos, entre comillas, durante lo que es la apertura europea. Y bien, bueno, pues así ha sido justo en Londres hemos tenido el French Flash Manufacturing que ha salido ligeramente mejor de lo esperado. Como veis, pues ha dado un poco de volatilidad pero sin ser excesiva. Un poquito más tarde, media hora más tarde, teníamos el German Flash Manufacturing que ha salido un poco peor de lo esperado. Como vemos, pues ha dado una relación mixta con muy poquitos pips, prácticamente nada, ¿vale? Y luego media hora más tarde, a las 10, estáis viendo aquí que pone 8 pero es horario GMT. Recordad que en horario de verano que nos queda poco, ya, en Madrid sois GMT más 2, Canarias Londres somos GMT más 1, ¿vale? Y muy claramente el inversor institucional lo ha estado esperando a que salieran los tres datos que como vemos no han provocado excesivas alegrías para posicionarse largos. Esto ocurre muchas veces cuando la gente dice no, es que se ha movido por las noticias. No. ¿Vale? Hay veces que no hay desviación macro como puede ser hoy, ¿no? No, es que el precio se ha movido por las noticias. No. A ver, el precio se ha movido porque había un propósito hoy, lo mismo que ha sucedido en la inversa de caer, ¿vale? Porque hay una presión de mayor oferta que demanda y en este caso pues al revés, ¿vale? Solo que esa presión ha estado esperando a salir en su máximo esplendora después de las noticias, ¿vale? Porque las noticias pueden estorbar una posición largos de un trader institucional que quisiera entrar en el euro dólar porque ve el 1,28 pues un precio muy apetecible para empezar un largos, ¿vale? Y es por ello que el precio se mueve posteriormente. Bien, no obstante, eso no quita para que sea pues una muy buena sesión, 42 pips prácticamente, una muy buena sesión en ambos pares en el euro dólar y la libra dólar. Sinceramente, en el euro dólar no a través de nuestro sistema porque hemos tenido estos obstáculos, por llamarlo de alguna manera, en el transcurso de del post-ventana. Bien, vámonos al euro yen que tenemos esta V súper chula en la cual vamos a hacer un zoom en gráficos un minuto para verlo con mayor detalle. fijaros como a media ventana hemos tenido también señal de cortos pero muy confuso, así que es cierto que luego al igual que la libra ser línea dólar se ha acelerado y vemos este cambio. Tendríamos que dibujar aquí las tres líneas verticales que hemos hecho antes en el gráfico para ver los diferentes puntos de entrada de las noticias y vemos como la recuperación se está realizando prácticamente a la vez que en el euro dólar en el euro yen. ¿Vale? Ahí estamos prácticamente a las diez también. Llama la atención la vuelta fijaros el candlestick con esta formación semi martillo que nos ha dejado en el final del recorrido y que nos pone pues en una situación la verdad francamente buena al patrón de vuelta. ¿Vale? Bien. Estaba intentando mirar zonas de resistencia. Vamos a M5 para verlo mejor. Bien. Si este yo pienso que este movimiento alcista que estamos teniendo de vuelta ahora en el euro yen va a finalizar. Estamos teniendo resistencia pues precisamente donde era de esperar que es justo en la finalización de la formación de su V. Sí que es cierto que puedes decir bueno ¿y dónde finaliza esta V? finaliza justo en esta primera onda en esta otra en esta otra y por otra parte tenemos también la resistencia asiática. ¿Vale? Por lo tanto como máximo preveo que por lo menos en lo que es la sesión europea tengamos máximos en la asiática. ¿Vale? Me refiero a lo que es la formación de la V. Luego por supuesto que puedes seguir después de consolidar y hacer sus retrocesos seguir subiendo todo lo que quieras pero lo que es la formación técnica de V yo diría que está finalizando y como máximo de proyección tendríamos este 139,80. Bien vámonos a gráficos de 60 minutos para ver cómo tenemos los niveles. Estos webinars de seguimiento de mercado de esta semana si no tenemos movimientos provocados por seguimiento de tendencias y o por técnicos como comentábamos ayer no vamos a tener muchas variaciones en relación de que no hay fundamentales de los cuales hablar. ¿Vale? Bien euro dólar gráficos de 60 minutos son buenas noticias para el euro dólar porque aunque hemos tenido un nuevo mínimo ayer tuvimos un nuevo mínimo ¿Vale? Y sigue la serie por tanto de máximos crecientes mínimos crecientes ya por lo menos uno de los máximos decrecientes se ha roto en la serie ¿Vale? Lo cual siempre son buenas noticias para la recuperación del euro dólar de hecho vemos que este nuevo mínimo que además estaba con divergencia fijaros nuevo mínimo con divergencia rotura del ET acelerada rotura del swing pues nos da el inicio de un posible largos en euro dólar en h1 pero cuidado porque para que ese largos de verdad esté bien confirmado tiene que romper también esta otra LT ¿Vale? De hecho ahora independientemente de que encontremos un buen punto de entrada en un pullback tenemos que ser conscientes de que el precio puede parar en las inmediaciones del 1.29 ¿Por qué? Pues porque es más o menos donde se va a encontrar la LT de directriz principal para ver esta LT bien pues tendríamos que hacer un mayor zoom y fijaros que pedazo de LT tenemos aquí ¿Vale? Es decir no es una LT caprichosa sino que es la que nos ha marcado la tendencia pues en las últimas semanas ¿Vale? Aunque tenemos luego otra directriz principal aquí que es de verdad la que nos marcaría una vuelta sí que podríamos considerar que la rotura de esta LT ya nos daría un escenario alcista en su intrading para el euro dólar ¿Vale? Todavía falta bastante porque todavía se tiene que romper aunque ya está rota pero bueno con confirmación está acelerada y por supuesto esta otra que podríamos considerar que es la directriz principal aunque tenemos todavía otra aquí para verlo con mayor claridad vamos a H4 para verlo ¿Vale? Esta sería la directriz principal esta sería la que podríamos considerar también si es rota como cambio de tendencia ¿Vale? Fijaros cómo se van acelerando las LT a medida que una tendencia está sana bien definida las LT se van acelerando más y más ¿Vale? Fijaros cómo tenemos mira fijaros desde el principio a principio recordáis la primera medida y que justo mientras Draghi estaba empezando a hablar se tocó el 1.40 en el primer anuncio del easing para la zona euro ¿Vale? Pues aquí tenemos la LT de directriz principal ¿Vale? Luego tenemos esta otra acelerada que prácticamente es la que yo estaba llamando antes de directriz principal porque es la que veíamos en H1 en H4 comprimido vemos y en diarios que esta es la principal ¿Vale? Y luego se vuelve a acelerar aquí y luego aquí con la de esta mañana por lo tanto 1, 2, 3 y 4 aceleraciones ¿Vale? Uy, perdonad Bien, vas a salir de aquí o no vas a salir Ahí Vemos aquí esta primera la segunda que vemos que nace de un toque con la LT esa tercera que nace también de un toque con la LT y esta cuarta que también nace con un toque de la LT ¿Vale? En diarios que sería el equivalente a este H4 comprimidos solo una rotura de esta LT que estamos muy, muy, muy lejos sería un establecimiento de largos un cambio de largos en gráficos diarios ¿Vale? Y en H4 En H1 nos vale con que rompa no la que ya acaba de romper ahora sino esta LT de aquí ¿Vale? A ser posible confirmado por la superación de uno de estos swings ¿Vale? Es decir el camino hacia el 1, 30 Sí que es cierto que vamos a tener una resistencia muy importante que es esta otra directriz principal ¿Vale? A su vez la rotura de esa otra directriz que a su vez es acelerada de esta otra de aquí pues también nos pondría ya en la confirmación de un largos en H1 incluso ya en H4 y por supuestísimo la rotura de este nivel que estaríamos ya por encima del 1,32 en diarios ¿Vale? Muy importante cuando veamos que las líneas de tendencia se empiezan a acelerar como en este caso una, dos, tres y cuatro veces suele ser la media móvil que la vemos aquí ¿Vale? La que nos marca sin tanto estrés un poco el comportamiento técnico de dicha tendencia ¿Vale? Para gustos colores a mi me gusta más ver como se han dibujado las LTs y como se aceleran pero si que es cierto que igual para el que esté empezando y se líe mucho con estas LTs la media móvil reduce un poco el ruido que en un momento dado puede dar las diferentes aceleraciones de las diferentes LTs que se dibujan y nos marca de una forma fiel y firme como se está realizando dicha tendencia ¿Vale? A ver los que estáis en la sala que estáis hoy medios dormidos ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Perdón ¿LTs o medias? No voy a hacer encuesta porque va a tardar un rato pero poned en el chat Venga ¿LTs o medias? ¿Qué preferís? Venga en el chat muy bien ya estáis empezando a participar bien Ah bueno ¿La media móvil de cuánto? Buena pregunta A ver yo aquí tengo dibujadas las 25-50 ¿Vale? En el caso concreto aquí tengo la 50 dibujada pero me es un poco igual quiero decir cada uno la que esté usando en su estrategia ¿Vale? Bien bueno la mayoría de la gente estáis diciendo LTs medias podríamos decir que es un 20% de la gente que estáis contestando una combinación de ambas un poco de las dos LT echando un ojo a la media media de 200 antes que LT bien vale bueno la mayoría de la gente estáis diciendo LTs ¿Vale? LTs 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 es la mayoría y lo que estoy comentando son un poco las variaciones a lo que decís de LT media de 200 estáis mucho con media de 200 vale a ver con las media de 200 cuidado vamos a dibujar la media de 200 aquí porque es un poquito lenta ¿Vale? vamos a mirarla la 800 luego lo podemos dibujar también vamos a poner si estáis utilizando la 200 supongo que la estáis poniendo simple bueno vamos a poner la negra venga no no el negro me gusta más dibujar la 800 es una manía por la de 200 vamos a dibujarla en este color rojo ahí bien aquí vemos la 200 ¿Vale? y en este caso concreto la verdad es que filtra muy bien toda esta caída fijaros vamos a ponerla un poco más gordita para que se vea mejor pero pero está muy lejos fijaros que si queréis hacer trading con la 200 y queréis buscar un largos estamos ahora en H4 nada más y nada menos no en H1 en H4 fijaros hasta donde tenéis que esperar para poder ver una posible confirmación de un largos un montón en otro orden de cosas se necesita un super pullback también para que se acerque a la media y buscar un cortos fijaros que aquí en toda esta caída no se ha acercado para nada a la media de 200 ¿vale? fijaros lo lejos que hemos estado esto es lo más cerca que hemos estado un montonazo de pips estamos en H4 cuidado ¿vale? a ver la media de 200 es la media más utilizada en el mundo media de 200 simple que es la que acabo de dibujar cualquier analista que veis que va a hacer un gráfico para analizar el oro o el petróleo o Apple en gráficos semanales te va a poner la media de 200 ¿eso significa que sea la idónea para hacer trading? para la inversión a muy largo plazo igual sí pero para el trading especulativo yo creo que no ¿vale? sí que nos puede dar eso sí mira fijaros lo bonito que en esta media de 200 sin tener que dibujar ni una sola LTE nos da un poco la vista de cómo es la tendencia de fondo fijaros cómo está muy unida entre esta LTE que es la directriz principal y esta otra de aquí ¿vale? qué bonito cómo está ahí unida ¿vale? pero no a la hora de hacer trading que tenemos que acelerarnos un poco más y vemos cómo otras medias como la de 25 o 50 se acercan más al precio ¿vale? Fernando dice Fernando Ferrandiz sin duda medias para largo plazo a corto y en Forex LTE muy bien pues mira más o menos lo que estaba explicando yo fantástico Aitor uso cruces de 100 y 200 acompañada de roturas de niveles LTE fantástico a mí me gustan más las LTE puntos pivotes soportes y resistencias las medias piensan que no ayudan mucho bueno, bueno, bueno esto lo vamos ya complicando cada vez más de la LTE hemos pasado a las medias de las medias medias versus LTE en las medias 200 versus 100 o 50 o 25 y ahora ya empezamos a hablar de puntos pivotes soportes resistencias ¿vale? fijaros cómo va la conversación ¿es suficiente un indicador para hacer el trading? la respuesta es que no pero cuando estamos en problemas si alguien en un momento dado tiene problemas se encuentra perdido es mejor volver a simplificar las cosas ¿vale? es decir si en un momento dado estamos con 6 indicadores 4 osciladores siguiendo 8 pares de divisas y otros 3 o 4 índices y te va mal pues mira lo mejor es que pares tío para para y quédate aunque lo veáis extremo de verdad hazme caso quédate con un par un indicador un sistema back to basics como se suelen decir los americanos ¿vale? vuelve a lo básico no te compliques intenta especializarte en hacer cosas sencillas en una franja horaria del día en un solo time frame con un solo par de divisas y con una sola estrategia ¿vale? ya tendrás tiempo de empezar a añadirle más factores de riesgo no, fuera broma ya tendrás ocasión de incorporarle más elementos que ayuden a mejorar tu porcentaje de éxito solo con medias es difícil ganar dinero solo con LTs es difícil ganar dinero solo con un par o un subyacente aunque aquí sería lo más discutible de todo porque yo pienso que sí es difícil ganar dinero ¿vale? es decir tienes que complicar un poquito más la cosa pero poco no hacerla compleja ¿vale? nunca realizar tu estrategia o convertir tu estrategia en una estrategia compleja ¿vale? la gran mayoría de la gente que conozco que hace trading desde hace muchos años estamos todos haciendo cosas más o menos sencillas ¿vale? no pensemos que como no ganamos dinero con estas LTs o con estas medias móviles o con los soportes o resistencias ¿vale? tenemos que buscar el hiperindicador con 47.000 cruces y 86 pares a la vez ¿vale? bien bueno bueno ya os habéis despertado todos cuando hay que finalizar ¿eh? cuando hay que finalizar el webinar ya os habéis despertado todos ahora es al revés si hay tantos comentarios sigo con ellos quizás con exponencial media de 100 es más interesante yo no escucho nada dice José si alguna vez en algún momento dado tenéis problemas de que no escuchéis nada pues os invito dos cosas una que sea yo otra que seáis vosotros para tenerlo para tener seguridad no tenéis más que salir y volver a entrar al webinar y así lo sabéis ¿vale? muy bueno aquí tenemos un comentario estupendo de Fernando Ferrandiz que ha sido alumno nuestro es alumno nuestro de FX4Living de hecho estuvo también en en uno de los Forex Day de los Trading en Vivo y comenta David siguiendo la conversación del Back to Basics ¿recuerdas la cantidad de ordenadores y pantallas que tenía? no me voy a acordar además de hecho hace poco estuvimos hablando un poco de eso porque en un webinar que hicimos de tecnología y estábamos hablando de monitores 16 pantallas en 4 ordenadores es verídico para los que estáis al otro lado de la pantalla Fernando tenía 16 pantallas y 4 ordenadores de hecho nos mandó varias fotos que las pusimos tanto en la escuela de trading como creo que incluso si mal no recuerdo hasta en Facebook ¿vale? y dice bueno pues ahora solo tengo 4 pantallas y 2 ordenadores y la tendencia es seguir simplificando mira a lo que has llegado ahora 4 pantallas y 2 ordenadores es un punto de inflexión muy bueno es suficiente no hace falta incluso que simplifiques más ¿vale? 4 pantallas y 2 ordenadores es suficiente lo que sí que es cierto es que esas 4 pantallas o sea mi consejo es vende esas otras 16 pantallas y cómprate por lo menos 2 de muy alta calidad ¿vale? de formatos de ahora tenemos ya el nuevo 4K ¿vale? todavía siguen estando un poquito caras las 4K pero si eso espérate unos poquitos meses y y te compras una pantalla 4K la pantalla 4K yo por ejemplo las que tengo ahora son 2K 2K y pico creo son 2,5 que son las Thunderbolt de Apple las Thunderbolt de 27 pulgadas que te permite pues tener pues una resolución mucho mayor que un monitor de 27 pulgadas normal ¿vale? no solamente lo tiene Apple por supuesto el otro día de hecho hicimos un webinar sobre esto bueno salió improvisado íbamos a hablar de MetaTrader en los webinars que hacemos los martes o sea por ejemplo hoy esta tarde martes ¿vale? y al final terminamos hablando de los elementos tecnológicos que necesitamos en nuestro trading y estuvimos hablando mucho sobre todo de monitores ¿vale? y de hecho en la sala había una persona que se había comprado ya un monitor 4K un concreto de Samsung y estuvimos bromeando entre Samsung versus Apple ¿vale? yo os estaba comentando que estaba esperando a que salga el Thunderbolt de 27 pulgadas 4K que se rumorea que además va a ser 5K un poco para seguir la compatibilidad del número de píxeles de ancho y alto que tienen actualmente los Thunderbolt ¿por qué? pues porque te permite en el mismo espacio sin tener que estar yendo hacia la pantalla número 14 o 13 la vista en el mismo en mucho menos espacio físico tener casi, casi, casi los mismos mercados si quisieras ¿vale? los vas a ver más pequeñitos eso sí que es verdad pero a mucha menos distancia con lo cual la resolución es la misma y esa resolución es la misma gracias a la alta densidad de píxeles ¿vale? gracias a estas pantallas que están midiendo que también se les suele denominar Retina Displays ¿eh? resolución Retina HD Retina etcétera, etcétera que lo que te permiten es ver en una misma superficie muchísimos más píxeles y por lo tanto poder tener la oportunidad de tener muchos más mercados ¿vale? dos ordenadores cuatro pantallas es una configuración muy buena para intradía Fernando y ahí es yo creo que te va a dar más claridad de ideas ¿eh? porque tantas pantallas al final aunque te acuerdas que discutíamos que tú me decías que querías tener en todo momento la información a un solo a un solo vistazo también eso dispersa es mejor focus centrarse en menos cosas y siempre vas a poder tener disponibilidad de ver esos mercados esos time frames a un golpe de dos clics ¿vale? pero de una forma más sosegada ¿vale? de hecho todos los que tengáis Mac todo eso se soluciona con los cuatro dedos ¿vale? Mac te permite tener varios espacios virtuales y con el trackpad con los cuatro dedos ¡bum! ¡bum! cambias un espacio virtual a otro que es como si cambiaras de un monitor a otro de una forma muy rápida yo por ejemplo la disposición que tengo ahora también es de dos ordenadores con cuatro pantallas y pero al final es como si tuviera muchas más porque voy pasando con los dedos ¡pum! 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 y puedo ir viendo las diferentes aplicaciones los diferentes mercados de una forma más rápida ¿vale? muy bien chicos bueno pues vamos a finalizar el webinar bueno antes de marcharnos ve lo que ha sucedido en el dólar australiano que era lo más interesante de ay perdón estoy todavía con la herramienta de dibujo lo más interesante debido a que teníamos como sabéis noticias en China del HSBC esta noche que han salido algo mejor de lo esperado ¿vale? esperamos el forecast era de 50 ha salido 50,5 un poquito mejor pero bueno no se ha visto excesivamente reflejado en el OSI ¿vale? así que es cierto que ha cesado ya los nuevos mínimos vemos que en la serie de máximos crecientes y mínimos crecientes de momento pues ha cesado pero todavía necesitamos que esta LT sea rota y además pues con confirmación de o el mismo swing que nos está haciendo ahora o uno de estos de aquí ¿vale? para considerar que esto se esté dando la vuelta muy bien pues un abrazo a todos recordad que nos vemos esta tarde a las 5 en otro webinar un abrazo hasta ahora adiós ¿vale?